que compartimos con un especialista en el tema marcas y patentes y que, bueno, tiene que ver con esto que pasó con el cambio de Twitter a X qué significó, cómo se implementa charlamos con el licenciado Guillermo Felipa, que es socio de guía marcas y patentes y él nos cuenta un poco, nos mete, nos introduce en este tema a ver, compartimos la nota Ya que estamos en la otra agenda, seguimos con temas que forman parte de la otra agenda pero con temas que a veces son recurrentes y últimamente en las redes sociales nos encontramos con una sorpresa muy grande yo les confieso, a mí me provocó un gran susto cuando vi en mi teléfono, de golpe, en vez de tener el pajarito de Twitter tenía una X gigante yo dije, qué es un virus, qué pasó, quién me metió algo raro bueno, todos sabemos que ha cambiado la empresa ha cambiado la marca el señor Elon Musk ha determinado este cambio teniendo en cuenta que esa letra lo identifica mundialmente con sus emprendimientos entonces dijimos, bueno, cómo es la cuestión de estas marcas y sobre todo tratándose de una letra ¿cómo es esto? y fuimos a especialistas por eso estamos con el licenciado Guillermo Felipa socio de guía marcas y patentes una de las consultoras más importantes en este rubro él es licenciado en administración de empresas es abogado y agente de propiedad industrial Guillermo, bienvenido al programa Carlos Klerich, aquí saluda, ¿qué tal? ¿cómo estás, Carlos? así que hay que revelar la incógnita de la X así es la cosa ustedes están en Córdoba físicamente, ¿verdad? sí, sí, digamos, acá tenemos la casa central donde se fundó, pero en realidad también tenemos oficinas en Buenos Aires, en Mendoza y en Rosario tratamos de estar cerca de las empresas y también de clientes, personas físicas, digamos para cubrir estas necesidades de propiedad intelectual que todo lo que sea, lo que es producto lo que se toca uno piensa que es lo que más vale pero como dicen por ahí lo esencial es visible en los ojos y el tema del talento y cómo el conocimiento crece año a año nos da a pensar que también la fuente de riqueza, de creación, de valor pasan por estos lados y bueno, las compañías más importantes del mundo se nutren de conocimientos, ¿no es cierto? antes de entrar en el caso propio de Musk y de su cambio de marca ¿ustedes asesoran también cuando se quiere hacer un cambio de identidad como sucede en este caso? sí, sí, los cambios de identidad se pueden dar de distintas formas sea un cambio propio donde elige un nuevo nombre que es el mismo proceso cuando alguien, un emprendedor viene con un nombre nuevo o a veces comprar el nombre de otra empresa las marcas son bienes registrables entonces pueden traspasar Argentina tiene un sistema que se denomina atributivo que le da un derecho a quien tiene un registro entonces esos registros se pueden ceder como se cede un auto como se cede una casa las marcas también se pueden ceder y son monopolios autorizados para el uso de determinados nombres para determinadas actividades ya sea productos o servicios sí, por ejemplo un señor como este tan poderoso del mundo decide ponerle este nuevo nombre esta marca X y acá en la Argentina hay alguien que tiene registrada la X ¿qué pasa? la marca es gráfica, fonética e ideológica en el caso de la fonética y la ideología la X es siempre la X y vamos a referirnos al caso concreto en Estados Unidos para decirlo así hay más de 984 X registradas conviviendo uno no puede adueñarse de una sola letra entonces lo que habla un poco la legislación es el aspecto el signo de capacidad de diferenciación de un término en ese aspecto no está tan mal elegida por él ese término porque la marca tiene como dos objetivos uno entrar y trabajar tranquilo y el otro impedir que otro lo use entonces si vos tenés una marca medio por decirlo así débil en el cual es la X que él se está subando a 984 marcas más que existen como la X el aspecto de lo que sería lo fonético y lo ideológico puede ser muy diferente bueno la X todos le dirán a X y sería fonéticamente igual ideológicamente puede significar muchos conceptos o nada y donde está la diferenciación tiene que ser en el punto de vista gráfico entonces no es que una persona tiene registrada la marca de la X tiene registrada la marca de la X con una determinada grafía el otro punto que se conecta con esta esencia de la marca es cómo es la relación de esa marca cómo se conecta con los consumidores porque si en definitiva lo que puede tener Elon Musk no sabemos porque te digo es una incógnita es muy nuevo todavía ni ni aparecen las publicaciones de sus marcas para saber a ciencia cierta cómo la está presentando el tema es la amenaza que puede haber que si efectivamente se dirige a los mismos consumidores con esa X con determinada grafía el consumidor confunda que está comprando un producto de Elon Musk y no uno de Microsoft o uno de Meta si se produce ese conflicto ahí se va a producir el daño así que esa es la situación en el momento un poco todavía como decimos de una X de incógnita no se veían algunos de los parámetros a tener en cuenta si tocan el mismo público si específicamente el desarrollo es para para el mismo mercado y la gente confunde el origen del titular de los servicios ¿hay conciencia de la marca aquí en la Argentina? mira, sí la verdad que que sí recuerdo épocas de los casos de ola subsana de que estaba registrado y no lo podía usar el desembarco de empresas de afuera que venían con su marca registrada entonces bueno ha habido como una ola de desarrollo en ese tema y en cierta forma podemos decir que el tema de las marcas es bastante democrático en el sentido una marca pequeña puede tener los mismos derechos que una marca grande porque digamos la autorización del uso determinada exclusividad de un nombre para una actividad y a la grande y la chica obtienen lo mismo entonces bueno cada vez más los emprendimientos tienen en cuenta de registrar su marca a veces lo que sí pasa y más después de la pandemia y todo el tema de lo que es la virtualidad que se confunde lo que es registrar una marca con una pata más que es importante tener que es la reserva de un dominio en internet o tener un sitio en facebook o tener un sitio en instagram o sea si digamos no es tan descabellado hacer un registro de marca porque no es tan caro acceder a un sitio de internet o crear un perfil obviamente es más barato todavía entonces tranquilamente alguien se puede poner a vender con un nombre con una inversión muy baja o hacer una tienda entonces bueno ahí hay que tener en cuenta que el nombre de un dominio de internet es simplemente un espacio en la web pero si ese dominio de internet comercializa productos de una marca registrada va a estar en infracción así que esos son casos que nosotros vemos permanentemente realmente para no llevarlo a un tema absolutamente legal lo que quiere la gente el emprendedor las empresas es específicamente con sus marcas poder trabajar tranquilos lograr ese objetivo de que con ese nombre van al mercado y no van a tener problemas y después poder potenciar eso que han logrado eso que les ha costado tanto usándolo ellos tranquilamente que vos tengas todo ese universo se puede llegar a potenciar por un lujo la verdad habernos enterado de todos estos temas tan específicos de las marcas tema realmente apasionante que cada tanto bueno por alguna controversia nos viene otra vez a la agenda ¿no? la gente de propiedad industrial informándonos de todo esto y aclarándonos el licenciado Guillermo Felipa socio de Eguía Marcas y Patentes desde Córdoba hablando con nosotros algunas dudas que siempre tenemos muchas gracias Guillermo bueno un gusto saludo para toda tu audiencia gracias Guillermo Gracias.